Sábado señores, día de plaza, el Tiangue, San Rafael Cedros, Cuscatlán estamos, estamos en el área de lo que es los caballos, área de caballos, ahorita ya ha entrado buena variedad, hay bonitos, todavía siguen entrando, como pueden corroborar ahí, siguen entrando animales, este es un poco de lo que se vive aquí en San Rafael Cedros, Cuscatlán, vamos a dar un vistazo acá, miren, está la pinta, Cualquier duda, cualquier consulta, pueden comunicarse conmigo, 72 15 98 87, recuerden que somos estructuras ganaderas, cubriendo todo El Salvador. Gracias.